Los bosques de Ollamel, a Bios religiosa, son bosques templados fríos a elevadas altitudes, entre 2.850 y 3.500 metros de altitud. Son árboles grandes, de 20, 30, 40 metros de altura. Y en México es particularmente importante, porque aquí llegan a una estancia invernal las mariposas monarca, migrando en una sola generación, desde Canadá hasta México, entre noviembre y marzo de cada año. Cuando son 20 a 50 millones por hectárea y están volando, pues sí se escucha un murmullo, y eso es algo muy espectacular. Mi nombre es Cuauhtémoc Zainis Romero. Soy profesor investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del estado de Michoacán, en el centro oeste de México. Y mi trabajo es desarrollar investigación para mejorar las reforestaciones que se utilizan en programas de restauración ecológica en los bosques de Ollamel, a Bios religiosa, dentro de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Las mariposas cuando están en México casi no comen. Es extremadamente importante que no consuman las reservas de su cuerpo en exceso, porque de hacerlo no tendrían la energía para volar de regreso a Texas, donde ponen los huevos de la siguiente generación. La estructura de las copas de los árboles son algo indispensable para sobrevivir en México las noches de invierno, muy frías, con lluvia, y a la vez mantener las reservas de grasa de sus cuerpos. Y eso hace que sea tan exclusivo su estancia invernal, justamente en los saldos de Ollamel. Para fin de siglo, va a desaparecer totalmente al 100% el hábito de Ollamel, y eso significaría no necesariamente que todos los árboles estén muertos, pero sí que va a haber un estrés tremendo y va a haber un bosque extremadamente deteriorado. Si desaparece Ollamel, sería una amenaza central para la existencia misma de estas poblaciones migratorias, las mariposas monarcas que vienen desde Canadá. Los transectos altitudinales, es decir, el gradiente en una montaña, es como una especie de laboratorio natural que nos permite observar cuáles son las adaptaciones de las poblaciones al clima y de los sitios donde crecen. Entre los árboles que crecen en la parte más alta, están muy adaptados al frío y tienen un periodo de crecimiento más corto en comparación con los árboles que crecen en la parte baja, que crecen más rápido, pero además son más susceptibles al daño por heladas. Entonces, nuestra investigación consiste en colectar semillas de poblaciones a distintas altitudes, producir planta en vivero y plantarlos en sitios experimentales a distintas altitudes. Entonces, es una manera de poder visualizar qué va a pasar en el futuro con el cambio climático. Entonces, es una manera de asomarnos al futuro y ver qué pasa con un incremento de dos grados. Bueno, lo que pasa es que hay una mortalidad masiva de las plántulas del 98%. Mientras que en el sitio de mayor altitud, 3.400 metros, nuestra mortalidad es de menos del 5%. Entonces, eso indica que el Ollamel realmente necesita de climas fríos y húmedos y la solución es reforestar cada vez a mayor altitud para compensar el calentamiento debido al cambio climático.